Vamos a tomar contacto con Sonia Fernández, que tiene una invitación para hacer para este fin de semana. Exactamente, Sonia, te escuchamos. Adelante, Sonia. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días de mi parte para todos ustedes. Un saludo, por supuesto, a la gente que nos sigue. Y bueno, vamos a hablar de algo que va a ocurrir este domingo y que tiene que ver con un evento de desfile, moda, show y también distinciones, sobre todo en el mundo de la comunicación, aquí en los medios de nuestra ciudad. Concretamente vamos a hablar del Entre Ríos Argentina Era Fashion Week. Y vamos a consultarle a Jeremías Duré, uno de los organizadores concretamente, de qué se trata esto. ¿Cómo está Jeremía? Buen día. Buenos días, buenos días. Es un evento relacionado a la moda desfile, show. También van a estar las premiaciones de los ERA junto a la agencia de Susana Scalviglioni y obviamente con Susana Scalviglioni al frente en la organización. A beneficio de Rotary Club Parana Plaza, el total de las entradas vendidas va a estar destinado a ellos. Obviamente tenemos el cierre final de Gerardo Casas, que es el broche de oro. Más diseñadores y destacados de la ciudad. Así que estamos muy ansiosos y a la espera ya quedan nada de entradas. Así que estamos ansiosos por eso en sí. ¿Esto en dónde se hace? ¿A partir de qué hora del domingo? Se hace el próximo domingo, 18 de septiembre, a las 18 horas en el octavo piso del Hotel Mayorazgo. Ajá. Bueno, ¿cuántas entradas han logrado vender hasta ahora? Y nos quedarían unas 10 entradas aproximadamente, 10, 20, así que... ¿Han vendido? Muchas. Hemos vendido más de 250 entradas. Bueno, ya vamos a hablar de la cuestión de la moda, de Gerardo, pero contanos concretamente de qué se trata esto de las distinciones a gente de los medios de comunicación. Sí, la idea principal es destacar a personas que no han sido destacadas por ningún otro, digamos, programa público y de privado. Así que distinguimos a personas que han trabajado en la parte social, en la parte, digamos, de comunicación. Y es lo bueno que la gente vota. Esta vez decimos que la gente vote y elija su distinguido en diferentes rubros. ¿La gente ha votado? Más de 30.000 votos tenemos, así que es una sorpresa para nosotros porque dijimos, bueno, vamos a lanzarlo, a ver qué pasa. Y bueno, nos sorprendió mucho la convocatoria de la gente. ¿Y a quien le gusta la moda? ¿Qué es lo que va a ver? Va a haber nuevas tendencias, temporada verano, verano, principalmente primavera-verano. Y bueno, va a haber toda la alta costura de diseñadores locales y obviamente Gerardo Casas. O sea, él va a ser el broche de oro y van a desfilar con sus diseños. Sí, él va a presentar una colección que no ha podido presentar por pandemia, así que va a presentarla en Paraná, digamos, en la víspera de la primavera. Bueno, Gremis, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, gracias por acompañarnos porque también hay gente de Canal 9 Litoral que ha sido incluida en la lista de las personas nominadas. Así que bueno, desde ya también el agradecimiento, por supuesto, de nuestro medio. Era, o sea, Entre Ríos, Argentina, era Fashion Week el evento entonces que el próximo domingo, a partir de las 20, 30 horas, se va a realizar aquí en la ciudad de Paraná. Adelante ustedes. Muy bien, muchas gracias, Soni. Bueno, saludas, Jeremia, a todos los organizadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Estaba, Soni Fernández.